de las noticias más destacadas de titulares para esta emisión El gobierno lanzó la unidad patrulla fronteriza con la que pretende frenar la migración ilegal y combatir delitos como la trata de personas y el tráfico de drogas con el apoyo de los Estados Unidos Le tenemos todos los detalles Una exhaustiva investigación ordenó el fiscal general Pradar con los responsables del hurto de medicamentos en los hospitales del Ministerio de Salud y el Seguro Social En las próximas horas el expresidente de la República Elías Antonio Saca enfrentará un nuevo juicio abreviado por intentar sobornar a una empleada judicial para obtener información Continúan las protestas por falta de agua potable Habitantes de varias colonias de Pango salieron nuevamente a las calles tras varios meses sin el vital líquido Amenazan con cerrar importantes carreteras para ser escuchados En el ámbito internacional hay más trabas para los migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos La Corte Suprema concedió al gobierno una nueva regla que restringe las solicitudes Iniciamos la emisión Noticiero Hechos de esta tarde saludando al periodista Nelson Quinteros quien se encuentra en la frontera La Hachadura donde hace un par de horas el gobierno lanzó la patrulla fronteriza esto se pretende frenar la migración irregular y el cometimiento de otros delitos Así es, como es el crimen transnacional Vamos con tu reporte Nelson, un gusto saludarte Buenas tardes Buenas tardes Un gusto saludarlos desde la frontera La Hachadura en el departamento de Aguachapán Nos hemos venido hasta acá porque vinieron las autoridades del Gabinete de Seguridad y Justicia para hacer oficial el lanzamiento de patrullajes fronterizos el cual estará conformado por 300 oficiales de migración y 800 de la división fronteriza Tenemos las declaraciones por parte del Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas Terminó una carta de entendimiento y de cooperación mutua de ambos países no solamente para ayudar a la cooperación para el detalle de este tipo de unidades sino que también en el intercambio de información porque ellos también tienen de primera mano información de lo que sucede en los países del Triángulo Norte en cuanto a detectar algunas estructuras que van encaminadas al tráfico ilegal de personas El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chica se refirió al tema y aseguró que los patrullajes fronterizos estarán encargados de tres oficiales de migración y dos policías El objetivo es poder combatir estructuras que se dedican a la trata de personas y al narcotráfico Estamos hablando de un patrullaje conjunto fronterizo ¿100 policías? Son 100 policías y 300 oficiales Vamos hacia las 6 fronteras Vamos hacia los 154.7 Y también hay que decirlo las Fuerzas Armadas también tienen su despliegue territorial en diferentes lugares y puntos de seguridad De junio a la fecha las autoridades de seguridad reportan que al menos 159 personas han sido detenidas detenidas por los delitos de tráfico de personas además de que han rescatado 364 niños y adolescentes y es por eso que se da oficial este lanzamiento de patrullajes en las fronteras en este lugar en la Achadura porque es el único lugar que cuenta con salas lúdicas para ayudar atender a todos los niños a los menores de edad que son víctimas de este flagelo Hasta acá mi reporte y por supuesto lo vamos a estar ampliando en la emisión estelar de Noticiero Hechos Feliz tarde para todos Feliz tarde para ti también Nelson Estaremos atentos a ese informe Buenas tardes Seguimos con más información de las últimas horas y temas relacionados La Alianza para Salvadoreños Retornados presentó los resultados de un estudio realizado en seis departamentos para conocer las condiciones sociales y económicas de los retornados Más detalles en la siguiente nota Solo en los primeros seis meses de este año más de 22.690 salvadoreños fueron retornados a El Salvador El 90% de ellos provienen de Estados Unidos quienes se enfrentan a un panorama incierto ya que no encuentran un empleo y reingresan a las zonas de riesgo de las que habían huido El 83% de los deportados son hombres y el 17% son mujeres la mayoría muy jóvenes a quienes se les debe garantizar la reinserción laboral y un apoyo psicosocial según la Alianza de Salvadoreños Retornados Son jóvenes los que se están yendo y que además el 98% de los entrevistados pues refleja de que están en una edad que pueden ser incorporados todavía al mercado laboral El tema de readaptación es lo que me hace fuerza creemos en que sí deben de haber oportunidades económicas pero por supuesto Los retornados al país han adquirido nuevos conocimientos y habilidades de trabajo con la que podrían aportar significativamente al ser incorporados al campo laboral Y enseñarles en base a una investigación científica cuáles son las habilidades adquiridas cuáles son las capacidades adquiridas y que estas muy bien pueden ser un insumo para el mercado laboral Uno de los retornados es Víctor Serrano a quien en 1991 le tocó migrar por la guerra que atravesaba El Salvador y pese a que han pasado muchos años los sentimientos siguen a flor de piel ya que ese desplazamiento forzado lo obligó a dejar todo atrás incluyendo a su familia Por todo eso mi familia me dice mejor que te vayas y tuve que viajar Fue difícil tomar esa decisión Recién casado Dejaba un niño de dos meses y medio de brazo entonces es bien difícil el camino llegar allá sin conocer uno Ahora Víctor quiere rehacer su vida y ha iniciado su propio negocio para salir adelante gracias a los oficios que aprendió trabajando en la nación norteamericana La mayoría de quienes se han arriesgado a cruzar las fronteras en busca del sueño americano son de las zonas rurales donde afirman la falta de oportunidades se recrudecen Con imágenes de Juan Castellanos Iliana Leiva Noticiero Hechos Una realidad muy difícil la asociación de salvadoreños retornados en coordinación con la alcaldía de San Francisco Gotera y Morazán desarrolla capacitaciones dirigidas a con nacionales que están de regreso en El Salvador y que buscan reinsertarse al mundo laboral La asociación básicamente lo que hacemos es organizarlos en sus territorios de origen para desde allí poder crear programas de desarrollo social y comunitario un tanto le digo en coordinación con los gobiernos municipales las agencias de cooperación y el gobierno central traemos nuevas habilidades nuevas capacidades adquiridas durante muchos años y en base a esas capacidades y habilidades las ponemos como una oferta en el mercado laboral salvadoreño pasamos a más información de las últimas horas el fiscal general de la república Raúl Melara ordenó una exhaustiva investigación por una presunta red que hurta medicamentos en hospitales públicos y en el seguro social esta decisión fue tomada luego que la dirección nacional de medicamentos realizó operativos en el mercado central de San Salvador donde se incautaron varios fármacos entre los decomisos están algunos medicamentos para tratar enfermedades cardiovasculares además pulmonares y crónicas y trastornos psiquiátricos las autoridades detallaron algunas medicinas estaban expuestas a temperaturas altas vencidas o sin registros sanitarios y la instalación de una comisión contra la impunidad no cuenta con el respaldo de la asamblea legislativa aunque a juicio de la empresa privada podría funcionar sin el aval del congreso también aplauden que no se convierta en una persecución política la creación de una comisión contra la impunidad genera dudas al presidente de la gremial empresarial más importante del país la ANEP Luis Cardenal sostiene que se debe detallar no solo el funcionamiento de la comisión sino que el papel de la OEA debe ser aclarado y la asamblea legislativa no necesariamente tiene que conocer el proyecto y avalarlo que genere incertidumbre no tener claro de cuál es el proyecto en sí y cómo es que esto va a funcionar tiene que tener el respaldo del judicial y de la fiscalía ahora que si debe o no debe ir a la asamblea legislativa depende de cómo es constituida si esto se constituye a través de un tratado internacional debe de ir a la asamblea legislativa por eso digo yo que cuál es el rol de la OEA y de las naciones unidas y lo que se va a recibir es un apoyo técnico un apoyo de capacitación o un apoyo económico a las instituciones que ya tiene el gobierno para perseguir la corrupción de manera más efectiva y eficiente entonces no necesitaría ir por la asamblea legislativa mientras tanto el gobierno asegura que las ICIES investigará dentro del ejecutivo sin distinción de cargo ni colores políticos ellos pondrán a la disposición documentos para registrar casos y llevarlos a los juzgados tenemos las puertas abiertas en cada uno de nuestro ministerio en todo el órgano ejecutivo vamos a trabajar en función de que se combata la corrupción y es una invitación también a los demás órganos de estado a que se sumen a este esfuerzo la asamblea legislativa a través de sus diputados ha estado férreamente oponiéndose al combate a la corrupción y nosotros creemos que no tiene ningún sentido que una persona que está en contra de la asicida básicamente está encubriendo algo o teme algo vamos a trabajar para que sea un ente que combate la corrupción de donde venga o sea caiga quien caiga no importa así es que hay que trabajar en función de esto desde ya la misión de la OEA encargada de instalar e iniciar operaciones de las ICIES tiene en la agenda reuniones con la PNC el ministerio de Hacienda la fiscalía y la asamblea legislativa con imágenes de Ricardo Tobar y Mar Batres noticiero Hechos pasamos a temas judiciales fiscales estaban con el régimen de testigos criteriados en el caso corruptela pasaron ahora a ser implicados más detalles con el periodista Ernesto Cornejo un grupo de fiscales y empleados del ministerio público que tenía la calidad de testigos criteriados en el caso corruptela fueron acusados ante los tribunales de haber colaborado con el ex jefe fiscal Luis Martínez para sobornar a trabajadores de la institución y omitir investigaciones que favorecieron al exmandatario Mauricio Funes el ministerio público presentó la acusación ante el juzgado noveno de paz de San Salvador el estado de requerimiento fiscal en contra de cuatro fiscales y dos empleados de carácter administrativo ellos en relación a los fiscales por delitos de falsedad documental agravada privación ilegal por funcionario o empleado público y omisión de la investigación en relación a los empleados administrativos por el delito de especulado también presentaron la evidencia con la que pretenden respaldar los señalamientos contra los ahora imputados fiscales aseguran que el juez contará con toda la documentación para que este caso pase a su siguiente etapa viendo que el proceso avance a la siguiente fase como es la fase de instrucción y se están pidiendo medidas cautelares no de no de detención profesional sin embargo otro tipo de medidas cautelares para que ellos se mantengan vinculados al proceso dejaron claro que el proceso en el caso Corruptela no se encuentra en peligro de quedar en impunidad ya que está sustentado con suficientes pruebas este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo y el juzgado noveno de instrucción de San Salvador iniciará mañana un juicio abreviado en contra del expresidente de la república Elías Antonio Saca acusado de cohecho y el ex juez de San Francisco Menéndez Rafael Calderón procesado por prevaricato ambos confesarán sus delitos para obtener condenas mínimas el ex mandatario será condenado a dos años de prisión y para el juez serían tres años a Saca esta nueva condena se le sumaría a los diez años de prisión que ya está pagando por delitos de corrupción El ex juez denunciada por el ex juez Calderón es de tres años de prisión reemplazado por jornada de utilidad pública mientras que en el caso del expresidente Saca él negoció dos años de cárcel que se sumarán a los diez años que enfrenta por otros delitos sumando en total doce años de prisión vamos a más información diferentes organizaciones de derechos humanos denunciaron constantes ataques y discriminación de las cuales son víctimas las personas de la comunidad LGTBI además denuncian la falta de apoyo que ha realizado la actual titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Raquel Caballero por lo que pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa elegir a una persona que cumpla con los requisitos para hablar por los derechos de las personas y los distintos sectores sociales que van a poner a esta señora que no sabe absolutamente mayor cosa que en lugar de Defensor de Derechos Humanos parece la Defensora de otra cosa menos de Derechos Humanos la Antiderechos Humanos esa es mi opinión ¿verdad? si quiere un Defensor de Derechos Humanos ponga a alguien experto en Derechos Humanos dos ¿qué hace la Procuraduría de Derechos Humanos? ¿qué tipo de sanción puede hacer? le hace falta dientes han creado un hijo sin dientes póngale unos dientes para que muerda para que pueda multar tienen que darle dientes y capacidad de actuar a una Procuraduría para que se respeten los derechos humanos porque acá realmente no les importa y en más temas el Colegio Médico reaccionó al discurso de los 100 días del presidente de la República Nayib Bukele dicen que atacó al sector salud y que esto manda un mal mensaje a la población Milton Brizuela sostiene que quien lo esté asesorando lo está haciendo mal piden reunirse lo más pronto posible con el presidente o con un delegado para exponerle todos los problemas que está pasando al sector salud nos ha preocupado se supone que un presidente en sus primeros 100 días va a decir cómo va a desarrollar su quinquenio de trabajo va a decir qué es lo que propone para resolver los problemas de salud y lo que hizo fue atacar a un sector como es el sector de salud restarle credibilidad al sector que tiene contacto directo con la población además de que mina o daña la imagen de los profesionales de salud también disminuye la confianza que las personas pueden tener con los establecimientos de salud pública vamos a conocer en este momento datos que ha publicado Mitofsky en las últimas horas sobre el top mundial ranking de los presidentes a nivel mundial evaluados y cuál es el nivel de aceptación que tienen en la actualidad estos datos han sido dados a conocer en las últimas horas en cabeza el presidente salvadoreño Nayib Bukele encabeza el top de los cinco mandatarios con mejor puntaje y aceptación a nivel mundial Bukele tiene un 80% está sobre otros mandatarios como el de Rusia Vladimir Putin y además incluso sobre el de México Manuel López Obrador Bukele por lo menos hasta hoy encabeza la lista de los mandatarios de mejores evaluados a nivel mundial así la información que se ha dado a conocer de última hora de Mitofsky referente a la evaluación de los mandatarios Continuamos con más información en las últimas horas dos hombres no identificados fallecieron intoxicados en diferentes puntos de la capital el primer caso ocurrió en la 49 avenida sur abajo del paso desnivel de la calle El Progreso las autoridades manifestaron que la muerte fue por inhalar pega de zapatos mientras que el segundo murió por intoxicación alcohólica en la calle Varela a un costado del mercado de Mayoreo La Tiendona Ya vamos a hablar de accidentes de tránsito y es que un conductor en estado de ebriedad impactó con varios postes del tendido eléctrico ubicados en el redondel Brasil de la colonia San Benito de acuerdo a la policía de tránsito este conductor resultó ileso pero manejaba con 199 grados de alcohol en su sangre el conductor al ser cuestionado manifestó que otro vehículo lo sacó de la arteria y provocó que perdiera el control del automotor Con esta información vamos a hacer una pausa comercial pero le invitamos a que se quede con nosotros queremos mostrarle estas imágenes de adultos mayores que desfilaron de azul y blanco ellos también aportaron a las actividades que están enmarcadas en un aniversario más de la independencia así es veamos a continuación todo lo que ocurrió en ese desfile de adultos mayores estos adultos mayores conmemoraron la independencia se tomaron las calles de la colonia Costa Rica con un desfile aquí muchos sueños se cumplieron como el de Teodora Meléndez con 70 años de edad es cachipurrista en Fusate en su juventud nunca pudo ser parte de este tipo de celebraciones por la prohibición de sus padres se acoplaba a ese reglamento y mi mamá pues para ella era un dolor de cabeza que yo anduviera por allí brincando así como ella decenas de adultos mayores participaron entusiasmados abanderados con trajes típicos desfilaron acompañados de la banda de paz y el involucrarme aquí a la danza y a todas las actividades que aquí se realizan a mí me ha llevado a cambiar mi vida totalmente me siento orgulloso me siento orgulloso que en esta la tercera edad que se sienten muy felices que los encontramos acá en este día que es muy maravilloso felices se han motivado han ensayado su danza floreclórica han ensayado lo que es el equipo de aeróbicos y todos se han puesto manos a la obra al preparar esta fiesta cívica con estas actividades FUSATE ayuda a la convivencia de la población dentro de los centros de atención en San Salvador y Soyapango con imágenes de Alfredo López y Mar Batres Noticiero Hechos Continuamos con más información en Noticiero Hechos el centro Súperate Merlet celebró la feria de logros 2019 en la que 35 estudiantes de segundo año presentaron diferentes proyectos por cierto estos proyectos están enfocados en solucionar problemas económicos y medioambientales los detalles se los presentamos a continuación Súperate Merlet llevó a cabo la feria de logros 2019 denominado valores en acción 35 estudiantes del segundo año de este centro expusieron talleres de cómo impactar en el medioambiente o en el área económica que ya lleva pues prácticamente 6-5 meses en la cual los chicos tienen no solo que investigar sino que ir al campo por decirlo así realizar los talleres como usted menciona con jóvenes con niños con adultos incluso entonces ese enfoque de hands on o sea de acción de actuar de realizar es realmente lo que les deja el aprendizaje y luego venir recopilar toda esa experiencia todos esos aprendizajes y exponerlos esta mañana estos cuatro jóvenes presentaron un tema que es común en las familias salvadoreñas la falta de educación financiera y aportaron soluciones prácticas fue un espacio abierto para que los padres compartieran sus experiencias a la hora de lidiar con sus finanzas nosotros tomamos temas por sábados se realizaron en cuatro sábados y cada sábado tenía un tema establecido en el cual hablamos sobre el ahorro la inversión las deudas como sobrellevar con ellas nosotros tenemos nuestro automóvil pero ese automóvil nos está generando gastos podemos convertirlo a un activo y hacer que ese automóvil podemos alquilarlo digamos para hacer viajes eso me va a generar dinero también ayudaron a concientizar en el uso de reciclar y evitar el plástico de un solo uso la forma en que ellos podían reciclar y así también poder reutilizar y reducir algunos materiales que nosotros no teníamos en cuenta también les pusimos el caso de los superes que ellos dan bolsas y que eso no es correcto nosotros podríamos hacer nuestros propios materiales en base a las cosas que pensamos que ya no sirven el programa empresarial superate cuyo lema es transformando vidas vía educación fue creado en el salvador en el 2011 a la fecha lleva seis promociones y más de 200 graduados les brinda uniforme alimentación transporte clínica empresarial esto por un simbólico costo de 5 dólares pero el requisito fundamental es llevar unas excelentes notas académicas los jóvenes que pasan por nuestro centro pues se llevan un gran aprendizaje salen bilingües después de los tres años con una gran un gran conocimiento en paquetes de informática nuestro proceso de selección es bastante largo verdad nosotros escogemos a jóvenes talentosos de centros escolares públicos jóvenes que tengan muy buenos promedios en sus centros escolares y también que tengan muchos deseos de superarse el centro superate merlet actualmente cuenta con 135 estudiantes que residen en los municipios de Antiguo Cujetlán mexicanos Zaragoza Soyapango y Lopango entre otros Eric Alfaro noticiero hechos acrobacia de equilibrio música folclórica y trucos de magia fueron parte de lo que se pudo apreciar en una presentación artística en el teatro presidente la embajada de la república popular de china en nuestro país llevó a cabo el primer festival de danza tradicional todo con el objetivo de celebrar los 70 aniversarios de fundación y así presentar a los salvadoreños como vivieron los antiguos chinos esta actividad contó con el apoyo del ministerio de cultura un par de meses la república popular china a través de su embajada tuvo a bien comenzar a planificar algunas formas a las que pudiéramos acercarnos culturalmente y entonces esta es una de las actividades previstas también hubo un ciclo de cine también próximamente esperamos que hayan otros acercamientos culturales quienes disfrutaron de este acto de primer nivel también fueron invitados a participar pues hubo espacio para la magia y demostraciones acrobáticas acercándonos ahorita a disfrutar de estas cosas culturales aprovechando que está el grupo este de danza de china pues más la niña que es baletista le gusta la danza entonces aprovechamos de venir y recrearnos. Llamó la atención, con toda la tradición que hay en China y tantas cosas, nos llamó la atención y nos hemos venido todos. Según los organizadores, más de 4 mil salvadoreños han podido disfrutar de esta actividad cultural. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Ha escuchado usted sobre el Colegio Citalá. Este es un centro de estudios que brinda una calidad educativa a los estudiantes de escasos recursos. La periodista Ileana Gilba nos lo explica en la siguiente nota en la sección académica. El Colegio Citalá fue creado en el año 2012. Este es un proyecto educativo que está enfocado en brindar apoyo a jóvenes de escasos recursos para que puedan recibir una educación de calidad. Funciona en las mismas instalaciones del Colegio La Matepec, ubicado en la calle Acomazagua de La Libertad. Y a la fecha, el Colegio Citalá alberga 230 alumnos, quienes cursan desde séptimo grado hasta segundo año de bachillerato, a quienes se les otorga una beca que cubre el 90% de los costos. Los estudiantes pagan una cuota entre 15 y 30 dólares, dependiendo de su situación económica. Pero al colegio, operativamente, más o menos cada niño le cuesta mil dólares al año. La jornada de los estudiantes del Colegio La Matepec finaliza a las 2 de 15 de la tarde, hora a la que comienzan a ingresar los alumnos del Colegio Citalá. Uno de ellos es Kevin Mejía. Tiene 16 años de edad, cursa primer año de bachillerato y se prepara deprisa para ir a sus clases. La familia de Kevin es de recursos económicos muy limitados, algo que lo motiva para esforzarse cada día, pues sueña con poder retribuirles todo el sacrificio que hacen. Tras despedirse de sus padres, Kevin toma su camino al colegio, donde lleva cuatro años, tiempo en el que ha aumentado sus conocimientos, pues asegura que el contenido que ahora recibe es superior al que tenía en la escuela pública a la que antes asistía. Enseñaban a uno lo superficial de las materias, en cambio aquí en el Colegio Citalá, eso se profundiza. Kevin tiene muchas aspiraciones, por lo que al finalizar el bachillerato, anhela poder obtener una beca para ir a la universidad. Técnico en redes como primera opción y luego buscar trabajo ya con esa profesión y seguir sacando otra carrera más que sería licenciatura en administración de empresa o ingeniería en sistema. Los padres de Kevin están muy orgullosos de sus logros, aseguran que vale la pena todo lo que hacen para poder garantizarle su educación. El colegio Citalá espera seguir beneficiando a muchos jóvenes más, pero para ello es primordial que el patronato de este centro de estudio siga recibiendo más apoyo para los estudiantes, ya que también se les brinda ayuda con los uniformes, libros y transporte. Y bueno, a El Salvador le han dado la oportunidad de ponerle nombre a un exoplaneta ubicado billones de kilómetros de la Tierra. ¿Cuál es la importancia para nuestro país y qué significado tiene para la ciencia? Eso es precisamente lo que tratamos en nuestro tema del día. Es la primera vez que la Unión Astronómica Internacional le da la oportunidad a El Salvador de nombrar o bautizar a una estrella y el planeta que orbita en ella. El planeta ya fue descubierto en el año 2000, así que lo que ha hecho la Unión Astronómica Internacional es promover entre todos los países que cada uno participe bautizando a diferentes exoplanetas con nombres representativos de la cultura de cada país que participe. Entonces nosotros ya tenemos asignado ese planeta con su estrella y solamente falta que ustedes se interesen por bautizarlo. Un planeta descubierto hace 19 años, conocido como HD 52-265, a una distancia de 98 años luz, equivalente a 927 billones de kilómetros desde la Tierra. Bueno, en general estamos hablando que es un planeta un poquito más grande que Júpiter, y Júpiter es el planeta más grande que nosotros tenemos en nuestro sistema solar. Estamos hablando que está a 92 millones de años luz, o sea, estamos hablando de que para que sea un exoplaneta tiene que estar fuera de los linderos en los que nosotros nos encontramos en nuestro sistema solar. Ya hay información sobre la órbita que está describiendo y dónde podría estar. Es como que si lo pusiéramos entre Mercurio y Venus, por ejemplo, o sea, está bien cerca, digamos, de la estrella en la que está orbitando. Darle nombre a un planeta fuera de nuestro sistema solar nos ubica en el concierto universal de la astronomía. Eso no significa que ese planeta es propiedad de los albadoreños. Bueno, ya tenemos uno para mientras, que es nuestro hogar, la Tierra. Ahora, el hecho de que como el universo es prácticamente de todos los habitantes del mismo universo, quizás el honor que nosotros tendríamos como país es el hecho de sobresalir ya en estas áreas, que nosotros aparezcamos en el mapa científico, en las áreas de astronomía, en la que hay un interés nacional, no solamente de un grupo de personas reducidos, sino que a nivel de país nosotros tenemos interés científico. Además, implica promover nuestra cultura, nuestra identidad. Ahora nosotros tenemos oportunidad de sentirnos dueños de colocar nuestra cultura en el cielo. Y cuando esta historia astronómica se lea dentro de unos años, y se diga de todos los exoplanetas conocidos, este fue adoptado por El Salvador. ¿Y quién es El Salvador? Ah, es un país en América Central. Ah, un país con interés científico en toda esa estalla. Entonces, el hecho de sentirnos dueños es esa parte significativa de que nosotros hemos puesto ya nuestro nombre en el cielo. Y más allá, porque estamos hablando de exoplanetas, planetas que no están dentro de nuestro sistema solar. En el concurso para nombrar al exoplaneta pueden participar personas individuales o instituciones. Lo promueve la Asociación Salvadoreña de Astronomía en coordinación con la Universidad Nacional y la Universidad Don Bosco. La propuesta se recibirán a partir del 17 de septiembre hasta la primera semana de octubre. De los cinco finalistas someterán a tres a votación del público y esas propuestas las enviarán a la Unión Astronómica Internacional a finales de octubre de este año. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. Gracias Luis por tu reporte. Seremos pendientes de cómo nombran los salvadoreños a este exoplaneta. Hoy queremos mostrarle un ejemplo de superación en la siguiente nota cuando será la historia de Don Salvador Pacheco, quien a pese de no poder caminar, escuche bien, es entrenador de un equipo de fútbol en el occidente del país. Veamos. Grita a todo pulmón. Los nervios de este hombre están a flor de piel. La emoción es evidente y cómo no, si el equipo de sus amores está a punto de pasar a la final del torneo. Salvador Pacheco es un hombre y desde hace varios años el destino lo tiene en silla de ruedas. Pero aún así logró convertirse en técnico de un equipo de fútbol femenino. Y fue un reto estar en la silla de ruedas y ir en la silla de ruedas a la cancha y ir en la silla de ruedas. Y que te dijeran, él los va a entrenar. Y todos se quedan viendo y dicen, él, si no puede ni caminar, no puede correr. Alguien me dijo un día, usted me va a enseñar a jugar fútbol, si me lo permití lo voy a hacer. Desde hace varios meses dirige al equipo de fútbol de Residencial Valencia en Ciudad Real, San Sebastián Salitrillo. Por cierto, fueron a la tanda de penaltis y ganaron, están en la final. Podemos decir que es un entrenador exitoso. En cada torneo lo deja demostrado. Yo me siento bien orgullosa de que él sea mi entrenador. Porque aunque esté así, enseña bien y nos motiva a ser la mejor persona y a jugar mejor. Si una persona en una silla de ruedas le está dando instrucciones de cómo hacer, significa que no hay límites para las personas y lograr nuestros sueños. Pero la historia de este entrenador va más allá. Salvador fue víctima de la violencia. Está en silla de ruedas porque un grupo de delincuentes lo atacó despiadadamente. Era como Jaimito el cartero, entregaba encomienda. Y esa vez a las 12 del mediodía dos personas se abalancearon contra mí y por quererme quitar el maletín con la encomienda se fueron a quemarropa. Me impactaron tres balazos y tengo esa lesión medular. El episodio más duro de su vida llegó acompañado por el abandono de su esposa. Una mujer que ya no quiso seguir con él al verlo en silla de ruedas. Sin embargo, Salvador no se dio por vencido. Uno de sus sueños era dirigir un equipo de fútbol y luchó para conseguirlo. Aquí le dieron la oportunidad y le está aprovechando al máximo. Yo no sabía cómo iba a enfrentar en mi vida. No aceptaba estar en una... no aceptaba haber quedado en una silla de ruedas. No me aceptaba todavía ser una persona con una discapacidad. No entendía realmente qué era lo de la silla. Era un caos para mí. El mundo se me había venido y ella toma la decisión de irse. Fue más duro todavía porque la quería. A veces se gana, se pierde o empata. Pero lo importante, asegura Salvador, es que por medio del deporte muchos jóvenes pasan entretenidos y con proyecciones a ser personas de bien. Esa es su principal meta. Inculcar en sus jugadores deseos de superación. Con imágenes de José Murillo, Alba Sánchez, Noticiero Hechos. ¡Qué bonita historia para poderla compartir con usted! Ahora le cuento que las denuncias de la población se las presentamos también en este espacio. Hechos en tu comunidad. Iniciamos. La falta de agua potable llevó a varias familias de la colonia Cima II de San Bartolo y Lopango a manifestarse contra ANDA. Aseguran que llevan meses sin recibir el servicio de forma regular. Pese a haber denunciado la situación y solicitado el servicio de pipas, no hay respuestas. Las lluvias de las últimas horas provocaron acumulación de agua en varios tramos de la calle que conduce a las colonias Cima I y II de Tonacatepeque. Los habitantes aseguran que los drenajes están tapados por la acumulación de desechos sólidos, situación que impide que el agua pueda desplazarse. Los más afectados son los peatones. Quienes pretendían hacer su rutina de ejercicios esta mañana en el Parque Jurásico de la colonia Santa Lucía en Lopango, se encontraron con la sorpresa que un centenario árbol cayó sobre la zona de juegos causando daños. La situación se debe a las lluvias registradas anoche. La municipalidad tomó cartas en el asunto iniciando los trabajos para retirar las ramas que obstruían el paso. Recuerde que puede hacer llegar sus denuncias marcando a nuestra sala de redacción al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Vamos a la siguiente información y es que ya están abiertas las inscripciones para el diplomado en producción de televisión. Para ti que estás interesado en conocer el trabajo de otras cámaras, podrás aprender en los sets de Canal 12 sobre iluminación, lenguaje técnico, generación de contenido e imagen y más. Profesionales de gran trayectoria te esperan en la Escuela de Comunicaciones RSM. Más información al 2560-1211 o también a través de internet en el www.escuela-rsm.com. Recuerda, el inicio de clases es este domingo, por cierto, 14 de septiembre. Bueno, están abiertas las inscripciones para que usted todavía se pueda acercar e inscribirse. Quedan los últimos cupos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos enseguida. No nos cambien. Tenemos información de las condiciones climáticas para las próximas horas. Nos enlazamos con el meteorólogo David Pichinte. Adelante con el informe. Buenas tardes. En cuanto al tiempo para este día, esperamos nuevamente precipitaciones, estas en forma de chubascos y tormentas, para el final de la tarde y durante la noche. Incluso podrían extenderse hasta las primeras horas de la madrugada debido a que tenemos sistemas de inestabilidades o mayormente conocidas como vaguadas que estarán afectándonos y trayéndonos estas lluvias, que serán entre moderadas, ocasionalmente fuertes y con mayor tendencia desde el centro hacia el occidente. Muy poco o nada de precipitaciones estamos esperando para la zona oriental, no así en la zona nororiental, en las zonas altas de Morazán y La Unión, en los que sí puede presentarse algunas tormentas durante el final de la tarde. Las temperaturas siempre estarán muy cálidas, sobre todo a horas de mayor insolación, con rangos entre 30 y 32 grados centígrados para San Salvador y Santa Ana. En la zona costera podría sobrepasar los 34 grados centígrados y para San Miguel y Nueva Concepción, Chalesterango, incluso en las zonas bajas de Usulután, podría sobrepasar los 35 o 36 grados centígrados. En cuanto a las condiciones en el mar, esperamos que palutinamente empiecen a retornar a la normalidad, sin embargo siempre se hace un llamado a la precaución a los pobladores, debido a que el mismo remanente de las condiciones de los días anteriores podría afectarlos y ocasionar algún percance, así que siempre un llamado a acatar las recomendaciones. Y esto es todo contra el tiempo por el momento, desde el Centro de Pornos Psicometeorológicos del Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a noticias internacionales. Hay más complicaciones para los migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos. La Corte Suprema concedió al gobierno una nueva regla que restringe las solicitudes. Bricio Segovia, periodista de La Voz de América, nos informa. Adelante, Bricio. La Corte Suprema da luz verde a la administración Trump para restringir las solicitudes de asilo de inmigrantes en la frontera con México. El fallo de la mayor instancia judicial del país afecta de pleno a los centroamericanos, ya que les obliga a pedir asilo en un tercer país que crucen antes de llegar a Estados Unidos. De los nueve jueces de la Corte Suprema, dos se opusieron. Una de ellas, la hispana Sonia Sotomayor. Este fallo es una victoria para Donald Trump en un momento en que gran parte de su agenda de inmigración había sido bloqueada en tribunales menores. Además, el presidente está en plena campaña en busca de su reelección el año que viene. México no ha tardado en responder. Su canciller, Marcelo Ebrard, ha señalado que no se convertirá en tercer país seguro México. Es decir, que no se prestará a tramitar las solicitudes de asilo de su vecino del norte independientemente de la decisión del supremo estadounidense. Desde la Casa Blanca les informó Bricio Segovia de La Voz de América para Hechos. Gracias, Bricio, por tu reporte desde Estados Unidos sobre ese nuevo tema referente a los asilos. Y ahora le contamos que 10 precandidatos demócratas se preparan para una tercera ronda de debate, esta vez en Houston, Texas. La periodista Yasmín López de La Voz de América nos amplía. Esta noche se encontrarán en la misma tarima el top 10 de los precandidatos demócratas más destacados en la carrera presidencial según las encuestas. Este es el tercer debate previo a las primarias presidenciales que se llevarán a cabo en enero del 2020. Se espera que este debate dure tres horas y que los precandidatos hablen de temas como inmigración y violencia con armas de fuego. Recordemos que el mes pasado Estados Unidos fue fuertemente golpeado por este fenómeno que dejó 53 víctimas mortales en tres diferentes tiroteos, dos de ellos aquí en el estado de Texas. Este asunto ha sido uno de los temas más divisivos entre demócratas y republicanos en los últimos tiempos. También se espera que se hable del cambio climático y esto a propósito del paso del huracán Irma por Estados Unidos y del aumento de los incendios forestales. Así entonces se espera que se lleve a cabo este tercer debate presidencial demócrata. Desde Houston, Texas, Yasmín López, Voz de América. Gracias, Yasmín. Buenas tardes. Y en cuanto a información, Célida y amigos televidentes, finalizamos la emisión de este día jueves. Pase buenas tardes. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.